hola bienvenidos otra vez al canal de retórico y de cínica si no nos conocen yo soy retórico ella es cínica y en este canal vas a aprender muchas cosas de arte idiomas y cultura popular mexicana este vídeo lo que hicimos como lo viste en el título es para probar un sellador nuevo un barniz nuevo para las manualidades que normalmente hacemos regularmente nosotros utilizábamos un porcelanizador que es este que ya han visto en varios vídeos de papel machete pero pues el bote es muy pequeño y mucha gente nos decía que no lo puede conseguir ahí donde viven entonces pues estábamos buscando opciones para darles algo diferente que pudieran utilizar y encontramos este sellador es muy buena esta marca porque es el que estamos probando pero este sellador lo pueden encontrar en muchas tiendas de pinturas de pinturas de casa y todo eso nada más tienen que llegar y pedir un sellador vinílico o un sellador acrílico de pintura o sea de pintura acrílica o vinílica y normalmente nos han dicho que contiene como resistol y agua parecido pero la verdad no sabemos este es más económico si este bolisito de aquí no recuerdo bien cuánto costó pero sí sé que estaba más arriba de 50 pesos y este que es de un litro nos costó 80 entonces pues sí varía bastante y la verdad pues van a ver el vídeo les vamos a comentar un poquito de las diferencias o de qué es lo que hemos encontrado al irlo aplicando en diferentes materiales bueno entonces vamos a comenzar con la cerámica la teníamos ahí guardadita guardadita y no más no nos habíamos dado el tiempo de pintarla entonces aprovechamos para este vídeo para pintarla y darle las capas para ver cómo quedaban en cada una primero lo que noté es de que como la textura de la cerámica es bastante lisita entonces la capa era muy uniforme cuando le iba uno aplicando con la brocha la capa se aplica bastante uniforme con la brochita se resbala muy bien en la cerámica no sé si es porque ya tenía una capa de pintura antes o qué y no estaba tan poroso pero sí se aplica mucho mucho muy fácil si tenía recovequitos entonces ya hay que darle así pero otra cosa que notamos al momento de aplicarla en la cerámica es de que era mucho más fácil que en otros en otros tipos de material les digo no sé si es porque ya tenía una capa de pintura de la que le habíamos puesto antes o qué pero si fue muy fácil con la brochita nada más de repente busquen una brocha de buena calidad porque luego dejan estos pelitos ahí pegados y hay que estarle quitando pero a mí me gustó el acabado en cerámica la única cosa en la que no me fue tan bien en esto de la cerámica fue en unas burbujas que se le hicieron en la parte de atrás como está así planito pero le salieron unas burbujas y al yo tratar como de quererle quitar eso se hizo como esa burbuja de resistol que a veces no salía no sé si ustedes juntaban el resistol así en la mano y dejaban que se secara y luego se lo arrancaban entonces de repente esas burbujas quedan ahí y no me gustó mucho eso les voy a enseñar para que chequen a lo que me refiero es estas burbujas de aquí que si se fijan si se ve como un acabado como un poquito blancuzco y pues si parece de resistol y le puedes jalar y se lo lleva todo así como como si fuera piel muerta algo ahí entonces no me convenció eso tanto pero pasa muy poco esto nada más fue porque lo puse en una superficie y como que se pegó y luego lo quise levantar así muy brusco y por eso pasó entonces para que eviten el hacer eso con su con el sellador y la cerámica u otra pieza para que no les vaya a pasar para enseñarles como queda les voy a mostrar esta es la cerámica solo pintada sin nada de de barniz ni de sellador ni nada así como nos quedó y con una capa esta es la diferencia ven como brilla pero es una capa muy muy delgada no dejé capas gruesas por lo mismo de que quería que secara rápido y ir como dando como layers ahí y esta es con la segunda capa de sellador si se fijan esta es la primer capa y esta es la segunda capa si se alcanza a ver una diferencia en cuestión de brillo si queda como más charoloso esto y en la aplicación al que le pusimos tres capas porque le queríamos poner mucho yo creo que también por eso se me hizo las burbujas porque fue en esta justo en la de la tercera capa o sea no hay ya tanta diferencia o sea si se ve brilloso pero ya la diferencia es mínima en cuestión del brillo pero si se nota en cuestión de textura ya cuando lo tocas si se nota como un acabado más como de vidrio entonces yo creo que la que si ese es el acabado que le quieren dar tres si no, si nada más quieren una protección así más normal yo creo que con dos porque una pues la verdad como que si es muy muy delgadita todavía incluso se alcanza a tocar la textura de la pintura bueno y la segunda material en el que lo utilizamos fue el barro porque ya saben nosotros los jarritos y todo esto nos gusta mucho y lo hemos utilizado bastante últimamente esto del barro entonces queríamos usarlo en materiales que nosotros usáramos mucho porque pues para que valiera la pena la inversión esta es una capa en barro si se fijan aquí en esta parte de acá está sin nada de barniz y en la parte de acá ya tiene una sola capa del sellador no lo ponemos aquí porque si lo usamos para tomar esto puede, a pesar de que es a base de agua del sellador pues se me hace como que es medio tóxico entonces por eso hay que evitar si vas a usarlo en algo de esto no ponerle en donde van a tocar tus labios y obviamente en la parte de adentro donde va a ir la bebida pero no se nota una diferencia tan grande en cuestión de color yo pensé que iba a quedar así como si estuviera el barro mojado pero me gustó mucho el acabado como que si al menos sella como todo lo poroso del barrito, del jarrito y hace que cuando lo pongas en el agua no sude tanto lo que si es que al momento de aplicarlo como el barro es como más una textura más rugosita como que la brocha no deslizaba tan bien ya fue hasta la segunda capa que es esta miren como brilla vean la diferencia este tiene dos capas me parece que le puse tres y ya es muchísimo más fácil cuando una vez que ya tiene la primer capa de sellador se desliza ya la brocha y el sellador con suavidad y ya puede quedarte una capa más uniforme y ya queda un acabado mejor aquí también pueden ver la diferencia entre el de las tres capas y donde no tiene nada de sellador y obviamente lo teníamos que probar en papel mache porque pues es lo que más utilizamos y nosotros lo íbamos a usar para alebrijes y todo eso entonces necesitamos que funcionara muy bien y lo probamos primero en nuestra calavera que pintamos que si no han visto el video de como lo pintamos ahí se los vamos a dejar arriba para que vayan y lo vean y les digo esta solo tiene una capa de sellador así estaba sin nada adrede la dejamos así para que pudieran ver la diferencia y ya es la diferencia de como queda se fijan no es muy brilloso pero si le da un acabado bonito no se me hizo necesario utilizar dos en esta porque dije bueno ya está suficiente brilloso en la que le pusimos dos es en esta de aquí pueden checar la diferencia de brillos pues esta tiene más colores pero para que nada más chequen la diferencia de brillo y no sé si es porque porque es papel o o que pasa pero se le hacen como ciertos grumos miren por aquí pueden ver estos grumitos que están aquí y están se hacen duros entonces yo pensé que que los iba a poder como arrancar después y y pues iba a quedar bien pero no porque si lo tratas de arrancar se viene con todo y pintura y con todo y papel maché entonces como que eso no me gustó tanto voy a tener más cuidado a la hora de aplicarlo la siguiente vez realmente no sé qué fue pero solamente pasó con el papel maché entonces yo le quiero echar la culpa a eso y esta tenía dos capas esta otra tiene tres capas que también si no han visto el video de esta calavera ahí se los vamos a dejar para que vayan y lo vean como esta si la hicimos desde cero bueno la hizo retórico yo la pinté pero desde cero la otra fue con una de unicel y ya nada más le pusimos papel maché vean esta que tiene tres capas de sellador como queda de brillosa dos capas tres capas y más colores y brillan pero pasó lo mismo eso que les digo sobre los grumos miren no sé por qué fue y aquí también me pasó lo de la burbuja no sé si esto de la burbuja se alcanza a ver aquí ya no le quise yo hacer mucho nada más se alcanza a ver poquito blanco ahí pero no quise darle así como que arrancarle y los grumos aquí también le digo no se los arranquen si es papel porque se van a llevar la pintura y el papel y les va a hacer ahí un hoyo nada más y hay que tener cuidado miren como les decía la brocha es importante que sea de buena calidad porque se quedan pegados los pelitos y al momento que tratas de arrancarlo yo pensé que iba a ser así como en la pared que le quitas así ya rápido no aquí se viene todo se arranca con todo y papel y periódico y todo entonces no vayan a hacer eso no es muy bueno una cosa que sí me gustó sobre diferencia entre el porcelanizador y este sellador es que sobre todo con este papel maché que tienen y estas calaveras que tienen fondo blanco es que cuando le pasas la brocha con tu sellador no se trae el color y te lo deja un manchón en la parte blanca eso sí me llegó a pasar con el porcelanizador de que de repente agarraba el color y lo deslavaba en la otra superficie no era mucho pero pues sí no dejaba un acabado muy bonito entonces este no este deja el color en donde está no se lo deslava no se lo trae y queda bastante bastante bonito bueno y entonces ya vieron la diferencia entre porcelanizador y sellador miren las tres capas la verdad a mí sí me gustó más lo que más me gustó fue que Cínica que es la que normalmente lo está aplicando comentó lo principal es que con el porcelanizador de repente le manchaba lo blanco con los colores entonces con este no si se fijan y quedó así como vidriado nada más que tengan cuidado porque como es medio pegajoso entonces hay que saber aplicarlo hay que conseguir unas brochas o unos pinceles de buena calidad para que no se les anden pegando los cerditas ahí en sus en sus proyectos pero bastante bueno muy recomendado el sellador coméntenos si ustedes han conseguido se han batallado por los barnices porque también hay unos barnices lo malo que uno cree que no le van a hacer nada al papel y nos ha comentado nuestra amiga Vero que ella intentó uno y le empezó a carcomer creo que el papel o le empezó a cristalizar o a romper la pintura entonces tengan cuidado porque hay unos barnices que son muy poderosos y que no se aplican para las cosas de papel macheso nada más chequenle que su sellador sea base de agua este sellador nos dice la chava que nos vendió ahí en la tienda de las pinturas que es el que utilizan para sellar las paredes creo que para que no sean tan porosas y luego no chupen tanta pintura entonces que sea a base de agua para que en su papel maché no se los vaya a caro comer esperamos que les haya gustado darnos un like no se olviden suscribirse piquenle a la campanita para que no se pierdan más videos coméntenos de las ideas que les gustaría que les haciéramos más videos entonces nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!